hola bienvenidos de regreso a mi canal hoy vamos a abrir mi cajita de boxy locks del mes de septiembre 2021 si quieren saber qué es lo que me llegó quédense a ver el vídeo este mes toca la cajita de boxy locks y lo primero que está aquí es la tarjeta diciendo qué es lo que lo que viene el tema es como otoño de lujo creo y aquí en la parte de atrás te dice todo lo que viene en tu cajita y el precio que vamos a ver ok la primera cosa que está aquí es un laseador una una pinza para lasear el cabello yo ya tengo una y funciona muy bien esta yo pienso que la voy a regalar pero pero está bien el precio de esta es de 99 dólares ok no la no la voy a ocupar entonces no la voy a abrir el siguiente producto es bambú polish y esta es como una scrub para el cabello el precio de esta de este de lifestyle bambú body polish es de 49 dólares huele como a coco que lo voy a probar y después les digo qué es lo que pienso si me gustó si me funcionó o no el siguiente producto es esta crema de saturday skin hemos recibido productos otras cremas de esta compañía anteriormente no me acuerdo si las usé y si me gustó o no pero el frasquito en el que viene está bien bonito está muy me gusta me gusta el frasquito y dice que no sé de qué huele no no tiene un aroma que pueda describir pero huele a limpio huele a fresco y si parece whipped cream adentro de la bueno la crema parece así me parece whipped cream está interesante lo voy a probar y luego les digo si me gusta o no a mí me gustan los skin care products o si estoy contenta de recibir esta crema el próximo producto es de la marca de selena gómez rare beauty este lo escogí yo es la primera vez que voy a utilizar sus productos estoy emocionada de probarlos por primera vez y la cajita está bien bonita el está muy bonita la cajita de verdad me gustó y estos son los colores que vienen vamos a hacer swatch unos cuantos estos colores están muy bien pigmentados todos los colores son lacrados no viene ningún mate pero están muy bonitos muy bonitos ya ya quiero ver qué qué looks puede hacer con esta con esta paleta y como les digo es mi primer producto de selena gómez estoy estoy emocionada de probarlos que el siguiente producto que tenemos aquí es es un scrub para los labios es como azúcar y huele tiene un olorcito como a fresa yo creo es un olor como a fresita es lo que puedo identificar lo probaré ya les contaré qué tal me gusta el próximo producto este también yo lo escogí es una masquera para lo las pestañas tengo varias abiertas como tres o cuatro necesito acabármelas para poder abrir este pero también lo escogí me gustan las mascaras estoy también emocionada de utilizar este producto las mascaras casi nunca estoy desconforme con ninguna la mayoría de las veces de hecho no recuerdo bueno si una vez o dos veces no me ha gustado las las mascaras pero por lo por la mayoría del tiempo nunca 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 pierdas con ellas entonces estoy emocionada también de probarlo es ok eso este cuesta 26 dólares el siguiente producto es de new call defense drops esto es como unas cuotitas para que te ayuden con la defensa por si te empiezas a sentir mal es como un boost yo nunca he escuchado de esta marca necesitaría hacer una investigación sobre estas gotitas antes de consumirlas es nuevo para mí como les digo nunca lo había hecho y antes de tomarlas definitivamente de ingerirlas voy a hacer una investigación no sé cómo me siento al respecto pero ya les estaré comentando y por último tengo esta paleta de contour de cap cosmetics volumen 1 a ver aquí está la paleta y por último tiene un espejo bastante grande también me gusta bastante me gusta que tienen las o sea son grandes las ay no sé se me fue la palabra bueno es una buena proporción no es tan chiquita las porciones ¿Cómo se dice? Me olvido la palabra, por favor alguien recuérdemelo Pero en general la cajita no está mal No es mi favorita, pero tampoco estoy desilusionada, desconforme ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué recibieron en su cajita del mes de septiembre? Son productos en la mayoría que nunca he escuchado Y estoy emocionada de probarlos, en especial las sombras de Selena Gomez Este Rare Beauty, entonces eso hace que la cajita esté mejor que mal Estoy llena de pintura Pero déjenme saber en los comentarios aquí abajito Díganme qué recibieron en su cajita, ¿Les gustó? ¿Están satisfechas? Estaban esperando algo más y por favor, suscríbanse a mi canal Y denle like a la campanita para que les avise cuando subo un nuevo video Muchísimas gracias por ver mi video y les veo la próxima, bye ¡Gracias!